qué tal amigos de replicar les habla ricardo virgüez estamos aquí en un vídeo mostrando la toyota lan crucer 4.5 car audio y bueno empecemos por mirar la ex lo exterior pues vemos que es una toyota entre comillas carpada si la original es encabinada y bueno la modificaron no tienes por esto por fuera pues vemos una 4.5 más o menos tuneada digo más o menos pues porque no se ve muy gran cosa así que que cambie con respecto a una a una toyota normal si está si tiene sus grandes detalles como su snorkel sus exploradoras y llantados grandes bueno que otra cosa tiene pues su interior se le abren las puertas se ve el interior normalito interior normalito se le abre sus puertas se le abre acá el capó tiene su motorcito de toyota 4.5 tiene lucecitas en las exploradoras luces normales y stop y bueno lo más importante es en este modelo es la transformación de una toyota normalita a una toyota car audio todos sus parlantes no son funcionales pero si en sí aquí se supone que es una la pantalla la patrona replicar así se llamaba esta esta toyota la patrona y bueno se puede conectar por bluetooth al el modelito se puede conectar por bluetooth pero lo tengo con una sd el sonido pueden ponerse lo instalé aquí abajo si lo vamos a escuchar espera ajá la intro replicar tiene un parlante aquí tienen replicas los parlantes pequeñitos los bajos cuatro bajos a ver qué música sigue si es que mira ahí está sonando adentro digamos yo le cierro acá cambia el sonido se escucha como cuando si lo abro cambia el sonido se escucha como cuando si lo abro bueno lo dejamos ahí bajito y bueno amigos les quería mostrarles este este toyota esta toyota pues no tiene sistema de dirección es como simplecita en ese aspecto pero si si tiene grandes detalles con respecto a lo que es el cajón del sonido y todo eso y amigos espero les haya gustado pronto subiré las fotos pronto no porque a veces me estoy demorando demasiado en subirlas a la página en facebook a los que me siguen en instagram ahí lo publicaré y pues espero les haya gustado bastante este modelito vamos a ver si lo dejamos de cierta manera para que salgan la miniatura y que Lionel exponente y bueno den su like y si dan su dislike por favor deje su comentario que sea un comentario lógico o algo así porque si si no les gusta de ser por algo pero déjenmelo saber para arreglar cuadrar para los que se meten y con mi forma de hablar lo siento pero es que yo hablo así lo si de hablar, porque yo hablo así, siempre he hablado así, y eso es de de muchos en su forma de hablar, lo siento por aquellos que lo único que hacen es criticarme la forma de hablar y bueno, yo lo que les estoy mostrando es mi talento con respecto a las réplicas y lo que elaboro con mis manos Dios los bendiga y espero les haya gustado aquí, porque like, me voy a quedar con la mano aquí para que aparezca la miniatura y amigos, les espero les guste no tiene mucha ciencia el carro así por fuera, pero ya así transformadito, pues vacancito, y se les quiere muchísimo, y un abrazo para todos no olviden dejar su like, suscribirse y subamos el volumen no olviden de suscribirse